Ahora en la agenda tenemos a Rakhvakian, que va a hablar sobre mediciones. Elisa trabaja como investigadora de Anurag, pasa gran parte de su tiempo viendo la tabla del rutamiento, buscando herramientas internas para encontrar anomalías de ruteo y tiene interés en Peering, IXP, IPv6 y DNS. Anurag, bienvenido. Tienes la palabra. Gracias, Elisa. Muchísimas gracias por esa presentación. Quisiera expresar mi agradecimiento al equipo de la CNIC por aceptar mi charla y también por máximo por contribuir a este evento. Como dijo Elisa, estoy fuera de la India. O sea que estoy a una cierta latencia de ustedes. Hoy voy a estar presentando sobre el monitoreo de latencia distribuida o su medición. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Elisa, ¿me puedes confirmar si la estoy compartiendo bien? Sí. Bueno, medición de latencia distribuida. Bueno, esta presentación comienza mirando el Smokepink. Para los que no saben, Smokepink es una herramienta excelente para monitoreo de latencias. Y es algo de lo que nosotros hemos utilizado como la opción de inicio para hacer el monitoreo de latencia con pérdida de paquetes, etcétera, basado en ISMP y apoya ISMP, HTTP, DNS y muchas otras sondas. Es fácil de configurar y rápido y puede enviar correos electrónicos si hay latencia alta y se detectan pérdidas de paquetes y de correos. Tienen unas ciertas dificultades el Smokepink. Esencialmente están debidos al hecho de que es difícil de aumentar de escala. Si ustedes están trabajando en diferentes ubicaciones, que necesitan diferentes configuraciones, en 10 diferentes ubicaciones y tienen 10 configuraciones diferentes, es difícil que hablen entre ellos y uno puede tener una vista no federada, no fácil de federar. No son fáciles de hacer las gráficas basado en la fuente del destino. Por ejemplo, 5 ubicaciones y 50 puntos finales, le puede dar 250 gráficas. Y es difícil estar mirando tantas gráficas para ver si hay pérdidas de paquetes o una latencia. Y además tiene un soporte de alerta limitado. La mayoría de las herramientas modernas uno pensaría que puede poder tener un gran soporte de alertas. Bueno, comencé a buscar diferentes alternativas. Y de última, quería monitorear la latencia con diferentes puntos finales. Y yo quería realmente tener más fuentes de muchos destinos con el número de gráficas que sea alta y por lo tanto que den una vista agregada. Para agregar las gráficas con la idea de que todos pertenecen al mismo número lógico de país, de ciudad, etcétera. Debería ser más fácil de monitorear la latencia y además otras cosas como los monitoreos de servidores, de dispositivos de redes, etcétera. Para eso, bueno, utilizamos Prometheus. Voy a dedicar los próximos minutos a darles una idea de Prometheus antes de volver a saltar al tema de monitoreo de latencia. Prometheus es una herramienta que en sí incluye una herramienta para recuperar diferentes métricas y almacenarlas en TCDB y ponerlos a disposición en un punto de HTTP. Se pueden hacer encuesta y funciona con un modelo de pool por defecto donde las métricas se pueden extraer de diferentes endpoints con un agente. Se puede almacenar en métrica como en la CPU, utilización de memoria, utilización de almacenaje y tráfico de interfaz de redes e incluso lactencia. Prometheus sirve para hablar a la gente vía HTTP para extraer esas métricas en intervalos predefinidos. Y, como decía, se puede hacer consultas desde los endpoints. Aquí tienen ustedes la idea del diseño general. En el medio tienen a Prometheus. Puede ver, entonces, extraer métricas de los servicios de exportadores con diferentes características. Puede servir para monitorear contenedores o diferentes interfaces. Entonces, si todos en todos se monitorea la latencia y también puede tomar las alertas del gestor de alertas y también toma los otros valores generados. Entonces, si ustedes no han utilizado Prometheus antes, bueno, recuerden que todo es métrica. Todo lo que ustedes interpreten se puede, todo lo que ustedes guarden se puede interpretar, se puede medir y se puede graficar como sea necesario. En el mundo ideal, tal vez uno quiera tener una visión de todos los links, de manera que yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera ver mi latencia con Ciudad de Panamá, digamos que es posible promediarlo. Por ejemplo, usted un minuto, cinco minutos, si puedo establecer alertas para cuando es demasiado grande. Uno puede agregar diferentes etiquetas con métricas. Por ejemplo, ustedes pueden tener país de destino, Hong Kong o tipo de destino, como la nube, por ejemplo. Y da soporte al gestor de alarmas y puede de alertas que pueden estar en diferentes lugares. Aquí tienen un ejemplo de las métricas y aquí les pongo ejemplos de métricas de uno de los exportadores del servidor. Aquí tienen ustedes algunos valores, tienen un P, un valor y algunas etiquetas adosadas. Y si pasamos ahora al exportador de Black Box, bueno, además de estos exportadores de Prometheus, tenemos el exportador Black Box, que es de código abierto y que se puede almacenar, se puede guardar como una herramienta mundial. También funciona como un contenedor y puede utilizarse con cualquier hardware. Puede funcionar en un servidor o en otros dispositivos. Y sirve para HTTP, HTTPS, DNS, TCP, ICMP y GRPC. Esencialmente, cuando ustedes están monitoreando un punto de ISMP, de latencia, pueden monitorear cosas como cuánto tiempo llevó la solución DNS, cuánto tiempo llevó conectarse, etcétera. Y como está escrito en Go, se puede bajar, descargar y ejecutar como binario en un servidor. Aquí tienen ejemplos, ejemplos de sonda de Inet, mediante un exportador Black Box. Esto no es en vivo, pero simplemente para comprender, este endpoint está en mi servidor, en un punto VPN. Y aquí debería utilizar el módulo ISMP4 y target. Y aquí tienen ustedes los valores. Si se concentran en estos valores en el medio, nos da una resolución, una latencia RTT de 0.2. Bueno, aquí ven los milisegundos de latencia y el tiempo de la latencia de configuración. En esta configuración, simplemente estoy sondeando. Ahora, en el caso de Prometheus, ustedes esperarían que fuera mejor. Luego, Sanog es la segunda sonda, sanog.org, también utilizando exportador Black Box. Y aquí, esencialmente, tenemos la duración y los valores aquí son para conectar, procesar, resolver. Y todos estos valores son en milisegundos. Y desde Singapur. Y aquí yo estaba en Ashburn. Aquí tienen ustedes un ejemplo de configuración sencilla de Prometheus. Lo puse en Prometheus y hace ese sondeo por ustedes. Y puede ser bastante diferente según los endpoints diferentes. Por ejemplo, si yo quisiera medir algunos endpoints que están redundantes, o puedo definir la frecuencia. Aquí tienen monitoreo de señales. Y aquí monitoreo la latencia hasta donde estoy. Y agrego algunas etiquetas como destino. Por ejemplo, público, el tipo destino, el nombre. Por ejemplo, IAXN Rotak. Y la región India. Ahora, según estas etiquetas, yo puedo extraer estos datos, igual que con herramientas similares. A derecha tienen contenido similar, pero tenemos varios targets. Entonces, utilice DNS en este caso con servidores públicos. Y aquí les pongo estas etiquetas de tipo de destino público de una región India. Las etiquetas no son tan importantes que es lo que utilizo, pero simplemente es para categorizarlos. Aquí tenemos un ejemplo del query de Prometheus. En este caso de la sonda, tengo la duración en segundos y digo, muéstrame la latencia de ICMP. Y la región de Hong Kong. Esto me muestra todas las cosas en la DACEBATO para la región de Hong Kong. Y ven acá las latencias. Incluyen el Resolve, la configuración de RTT, y la latencia para cada endpoint que tengo. Y también porque están haciendo la consulta sin el nombre del job, la latencia para todas las sondas. Y esta configuración tiene seis diferentes servidores en el mundo para ver la latencia. Así que muestra la latencia de esos seis servidores distintos. Estos son realmente diversos en cuanto a la ubicación geográfica. Y acá tenemos Edge.net y estas otras opciones. Y normalmente uno no utilizaría Prometheus para este tipo de monitoreo. Esto es bueno para troubleshooting. Pero esto es para... Acá tenemos otro ejemplo del query, de la consulta. Aparte de la región Hong Kong, puse que me muestra la latencia RTT. Y también la instancia, en vez de que sea para HGNOG, que sea para el hotkong.net. Y aquí tenemos los distintos servidores y tenemos la latencia en segundos. ¿Y por qué está expresado en segundos? Uno puede ver la duración, pues, en miles de segundos, a lo que uno determine. Avanzando más, aquí tenemos un ejemplo de Prometheus, una query, la misma, pero graficándolo en la interfase web de Prometheus. Prometheus tiene distintas opciones. Acá vemos la gráfica, que es exactamente la misma que hice. Y estos gráficos pueden servir para hacer troubleshooting. Uno, no son gráficas completas. Uno podría tener otra configuración para tener gráficos permanentes, pero puede ser útil igual esto. Ahora, lo que se puede... El query que se puede hacer, todo se puede graficar. No importa si son las métricas de latencia o de lo que sea, todo se puede graficar. Acá tenemos una graficación. Es el caso de una consulta de Grafana. Y en la base tenemos la información. Es exactamente el mismo query para otro endpoint. Estoy agregando el promedio a lo largo del tiempo como una función. Estoy agregando, por ejemplo, no me muestre los valores. Porque no queremos que ponga cero. Así que dije que ponga la latencia. Si hay un corte, obviamente sería cero. Así que puse que excluyera los valores cuando son igual a cero. Aquí vemos la latencia y vemos que aquí hay un pico. Esto puede mantenerse entonces al tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo de una graficación de una consulta. Aquí es el promedio a lo largo del tiempo. Y aquí es a lo largo de cinco minutos. Y aquí podemos observar los saltos en la latencia entre este endpoint. Y veo la evolución. Y entonces uno puede prestar atención a los problemas que surgen en esos momentos. Y la parte importante y potencia de Grafana, y esto es cómo se puede agrupar la información. En el caso de Grafana, uno puede poner distintas opciones y puede seleccionar la interfaz que uno quiere. Aquí seleccioné el job para uno de los servicios de Mumbai. Y en vez, puse el RTT. Y la región, en este caso, puse Europa. No puse ningún endpoint en Europa, pero aquí vemos distintos servidores en distintos lugares y algunos endpoints. Aquí los tenemos abajo de la gráfica. Y vemos la latencia, entonces. La interfaz de Grafana les permite seleccionar. Esta es una interfaz de Grafana y puedo hacer clic en alguno de los valores y me muestra específicamente la gráfica para ese valor. Uno puede tener, de manera operativa, tener más opciones. Puedo seleccionar, si quiero, por ejemplo, esta única. Esta es una un poco más complicada. Este es un ejemplo de latencia. Esto es de uno de los IEPs en mi país. Acá hay un black box exportador aquí. Acá vemos la latencia hacia los DNS servidores root raíz. Así que es interesante y divertido observar estas gráficas. A veces uno puede ver que hay variaciones en la latencia. Y lo que se puede consultar puede ser utilizado para generar alertas y puede ser una herramienta muy útil. Aquí tenemos algunos ejemplos de configuración de las alertas. Funciona en el mismo ecosistema que se conecta y esencialmente le estoy diciendo que me dé una alerta si la latencia de ICMP es superior a 120 milisegundos y durante más de 5 minutos. Y la expresión es exactamente la misma que les mostré antes, pero tiene que ser superior a 0,12. Les digo muéstrame los datos cuando el promedio es superior a 0,12 segundos o milisegundos y agrego aquí algunas etiquetas como puse acá. Y aquí tenemos otro ejemplo que dice que me muestre las latencias de Alemania, por ejemplo, si es superior a 300 milisegundos. Lo mismo que en las diapositivas anteriores y en este caso la latencia es superior a 0,3 milisegundos durante más de 5 segundos de manera operativa, capaz que quiere generar estas alertas para las situaciones que son más críticas. Si uno pone solo dos promedios, una sola pico en redundancia, les puede generar demasiadas alertas. Así que uno tiene que determinar el valor del promedio para que uno no se pase recibiendo un exceso de alertas. Este es un ejemplo de cómo uno recibe las alertas. Este es un ejemplo de un correo electrónico. Uno lo puede hacer sobre distintos tipos de aplicaciones que tenemos hoy en día que le envían estas notificaciones. Una de las ventajas de este ecosistema es que se puede escalar. Se puede escalar muy bien y por defecto Prometheus en una única instancia, pero tienen requerimientos masivos con múltiples endpoints y ubicaciones. Entonces lo pueden hacer con sensores en distintos lugares para tener una mejor visión. Hay otros paquetes de código abierto como Tanox y Cortex, etcétera, que les permite almacenar estos datos a largo plazo. Yo almaceno todas estas métricas y uno puede tener su propio endpoint o pueden seleccionar un proveedor de nube que ustedes quieran. Aquí tenemos un ejemplo de las tasas de alertas en Tailandia. Esto es lo que se puede observar en Grafana. Básicamente hay dos conjuntos de gráficos con los valores agregados. Uno es de Nuremberg en Alemania hacia puntos, hacia endpoints en Alemania y otros en Mumbai. Y también pude reunirlos en un icográfico si quiero. Y no me queda mucho tiempo, así que voy a apurarme un poco. Y acá tenemos la distribución. Y esto es lo interesante de Raib Atlas. Supongo que ustedes lo conocen, pero si no lo conocen, creo que Miquela Galante de Raib NCC está con ustedes hoy. Y hablen con ella si tienen consultas sobre Raib Atlas. Pero básicamente es un proyecto sumamente interesante. Y si tienen acceso a Raib Atlas, pueden ver las distintas mediciones. Ahora, aquí tenemos un caso donde uno puede exportar esto y buscar las mediciones. Uno tiene estos valores. Nuevamente, envío paquetes desde unas sondas. Aquí tengo la gráfica que se obtiene. Estos datos vienen de Raib Atlas en la misma instancia de Grafana. Y lo que se observa en mi red también se ve en el Raib Atlas. Y eso es lo que hace que sea muy interesante. Y otro caso, para trabajar sobre latencia distribuida, uno puede hacer mediciones a partir de Google. Y también hay mucho interés en medir en la India la latencia de Google. Y se puede utilizar con contenedores stateless. Uno puede exportar la información y obtiene el mismo tipo de gráficas. Para resumir, las métricas se están volviendo una forma de hacer tooling estandarizada en los sistemas. Anurak, perdón, se nos acabó el tiempo. Vamos a empezar a cerrar la presentación. Bueno, si tienen una pregunta, por favor, me escriben. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Anurak. Perdón, pero estamos un poco atrasados. Muchas gracias por tu presentación. No hay ninguna pregunta, pero si hay preguntas, las podemos hacer offline. ¿Por qué? Gracias, Anurak. Vamos a cerrar la presentación.